Hola chicas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy tengo que hablar sobre cómo son los pantalones acampanados de bota ancha o bot coat para mujer. No olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales así como el enlace directo a nuestro sitio web donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, comencemos. Los pantalones acampanados han regresado para hacer un básico en el armario de toda mujer y hombre regresando con mucha fuerza esta moda. ¿Por qué? Porque son bastante cómodos y versátiles que pueden dar un estilo increíble a casi cualquier tipo de cuerpo. Estos pantalones tuvieron su mayor auge en los años de los 70 y ahora regresan con muchísima fuerza para dar increíbles estilos. Pero estos nunca desaparecieron como tal. Muchas personas siguieron utilizándolos y algunas marcas siguieron sacándolos a lo largo del tiempo adaptándolos al momento. Por ejemplo, una marca que puedes conseguir muchísimos estilos súper bonitos es Zara. Si no sabes por dónde empezar a comprar este tipo de pantalones. ¿Qué son los pantalones Bot Cut? Estos son unos pantalones que se adaptan bastante a la cadera. Caen de forma recta a lo largo de las piernas, se amplían un poco más en la zona de las rodillas y caen en una forma un poco más ancha en los pies. Pero sin llegar a ser acampanados. Solo con el ancho perfecto como para tapar los zapatos. Este es bastante cómodo y versátil. Estiliza muchísimo la figura y se adapta a casi todo tipo de cuerpo. Así que se pueden crear muchos looks y es increíble tanto para hombre como para mujer. Así que muchas personas han venido utilizando cada vez más. Pero ¿cómo debemos escoger este tipo de pantalón? Considera que se debe adaptar bien a tu cadera. Que tenga un tiro medio alto o alto. Que se amplíe un poco en las rodillas y caiga hasta el largo perfecto con tus zapatos. Y la tela la vas a escoger tú. Si es con jean o si es tela. Con los colores que tú desees para hacer los mejores looks. ¿Cómo combinar los pantalones tipo campana de mujer? Los pantalones de este estilo suelen ser bastante llamativos. Así que debemos combinarlos con prendas sencillas. En la parte de arriba que estas sean ligeras, de colores suaves. Y con algunos accesorios sencillos o un poco llamativos. Por ejemplo, puedes utilizar blusas o camisas un poco holgadas de colores claros u oscuros. Y si tiene un estampado que este sea muy suave. Porque la mayor parte de la atención va a ir dirigida hacia el pantalón. Otra prenda podría ser un suéter de tela ligera o acompañar todo el look con algún tipo de chaqueta o abrigo un poco largo. Puede ser a la cadera o un poquito más largo como un cardigan para dar un estilo increíble. También puedes utilizar camisas de vestir de botones o blusones que no sean tan holgados. Que se adapten un poco a tu figura y que no sean tan largos. Que lleguen máximo a la cadera. Adicional a ello puedes complementar todo el estilo con algunos accesorios. Como lo pueden ser bufandas oscuras, algún tipo de pañuelo o diadema para la cabeza. Además de algún tipo de collar que llegue al pecho. Y lentes de sol. Otras que puedes implementar son algún tipo de blusita o top que se adhiera bastante a tu figura. Buscando resaltar lo que es la cintura. Para dar este cambio en el look. Y si estás utilizando un pantalón que sea de tela, busca combinarlo con blusas o camisitas que sean bastante holgadas. Un poco cortas y que combinen los colores. Por ejemplo, si tu pantalón es de un color crema, busca que la camisa sea vino tinto o naranja. Que sean bastante ligeras y bonitas. ¿Qué tipo de zapatillas puedo llevar con los pantalones bootcore o acampanados? Para este caso, lo más recomendable es utilizar zapatos de tacón alto. Por ejemplo, los tacones altos o bajos son lo mejor. Porque van a dar un estilo súper estilizado, ligero. Y le van a dar mucho más movimiento a todo el look. Y te vas a ver increíble. Otra opción son los zapatos de plataforma. Porque se ven súper bonitos. Te vas a ver con un detallito muy especial, por decirlo así. Y además lo puedes utilizar en cualquier momento del día porque suelen ser bastante cómodos. Adicional a ello, también tienes la opción de botines de tacón alto. Que sean color marrón o negro. Que puedes combinar con prácticamente cualquier look. Y también te vas a ver increíble. Súper estilizada. En el caso de las sandalias, no son tan recomendables utilizarlas. Si estas no tienen al menos un poco de tacón. Porque no resaltarían tanto el look tan increíble que estás creando. Y los zapatos bajos no son recomendables para este estilo. No se van a ver bonitos. Si eres una chica de una estatura un poco baja. Te van a acortar la estatura. Más si el pantalón llega hasta tus zapatos. Entonces va a dar una proporción un poco baja. Perdiendo la elegancia de este estilo. Que es buscar como resaltar y estirar toda la figura. Adicional a ello. Bueno, si eres una chica de estatura alta. Este tipo de pantalones se va a ver increíble para ti. Te va a resaltar mucho más toda tu figura. Y te vas a ver muchísimo más estilizada en todo sentido. Y eso es todo chicas. Espero les haya gustado mucho este video. Creen looks increíbles con este tipo de pantalones. Si les ha gustado, tienen alguna duda o sugerencia. Déjenoslo saber en la cajita de comentarios. No olviden regalarnos un like. Y seguirnos en el canal y en nuestras redes sociales. Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.